Eran aproximadamente las 2 de la mañana de este sábado en medio del toque de queda cuando un grupo de amigos estaban reunidos en una casa en medio de una celebración. Esto en la cooperativa Carlos Guevara Moreno en el sur de Guayaquil. De repente llegó al lugar un carro color negro del cual se bajaron tres delincuentes con armas de fuego quienes dispararon al menos 16 veces contra el portal de la casa. Tres hombres y dos mujeres resultaron gravemente heridos y con apoyo de familiares y vecinos fueron trasladados hasta una casa de salud donde uno de ellos murió. La víctima mortal fue identificada como Darwin Lucero de 30 años. Ninguno de ellos cuenta con antecedentes penales y aseguran desconocer el motivo del ataque. Y durante el mediodía del sábado en la cooperativa Cordillera del Cóndor en el noroeste del puerto principal un hombre fue interceptado por una tricimoto en la que se movilizaban dos delincuentes quienes dispararon en reiteradas ocasiones contra esta persona. Los familiares al enterarse de lo ocurrido llegaron al lugar y envuelto en sábanas lo trasladaron directamente a su casa aún con vida. Sin embargo, minutos después murió, agentes de la Policía Nacional llegaron hasta este domicilio y verificaron que allí se encontraba el cuerpo. Inmediatamente, personal de criminalística ingresó al predio para realizar el levantamiento del cadáver. Mientras esto ocurría, tres secuestradores a bordo de una camioneta blanca llegaron hasta las calles Robles Chambers y Tunguragua. Allí intentaron secuestrar al supervisor de una empresa de seguridad. Sus compañeros al escuchar los gritos salieron a defenderlo, iniciándose así un enfrentamiento armado que dejó a uno de los delincuentes herido y fue trasladado hasta un hospital donde falleció. Y pasadas las cuatro de la tarde de este domingo, un hombre fue baleado por sicarios frente a sus familiares en las calles 15 y la E en el sector del suburbio. Con este fin de semana, la zona 8 conformada por Guayaquil, Durán y San Burundón reporta al menos 180 muertes violentas en lo que va del 2024. ¡Gracias!